Chicos, como muchos ya sabrán, soy mega overfan de Harry Potter Y el otro día me regalaron esto Es una cajita musical de Harry Potter Escuchen Y eso no es nada, tengo una taza que cambia de color Cuando le metes agua caliente y sale en el mapa de Hogwarts Pero eso se lo mostraré en otro video Lo que nos traigo en el día de hoy es este perrito Que fue estafado No me entienden, lo que nos reúne en el día de hoy es el juego llamado Lineage Hace un tiempo ya había subido este juego Me enamorado Dice que por ahora échale un vistazo a la mazmorra diaria Mazmorra diaria, consigue materiales necesarios para hacerte diario más fuerte Si, habla inglés como yo Si, gringa como yo no voy a lograr mis raíces En la mazmorra diaria los monstruos cambian todos los días Vale Acaba con ellos para tener recompensas especiales Los monstruos más fuertes, sueltan mejores recompensas Así que, entrina para volverte más fuerte Ok, para los que no sepan de que va este es como un MMO No sé si se han jugado esos juegos en los cuales subes nivel y te dan experiencia Y cada vez te puedes poner mejores armaduras y cosas así para enfrentarte a monstruos super gigantes Pues igual Y ahora vamos a tener una mazmorra que es como que un lugar donde hay un chingo de monstruitos de estos Yo soy el deli 58, por cierto Uy, 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 ¿qué es esto? Rey de sangre Vale, esto pinta mal, desde luego Voy a subirle un poquito a burla, ahorita Tú, que los bosses aquí son super épicos, ¿no? Vale, tengo el auto ataque aquí Vamos a chingarnosla ¡Pega, pega estupidez! ¡Pega, pega! Uy, me está bajando un chingo de vida, que verga Vale, tengo aquí mi poder especial, que es este Tengo este poder, que no sé qué será Y este poder, que es un puño Vale, hay que ir atacándolo de poco a poco En lo que recarga mis ataques Vamos a... Vale, con espacio, es con espacio con el que pego Pego, pego aquí, pego aquí Carga mi ataque y... ¡Pum! Carga el otro y... ¡Pah! ¡Level Up! Hombre, no es algo tan difícil, en realidad Creo que me amó solamente la mitad de vida Y me quedé en plan ahí... Haciendo el Up, pero un poquito mal Hice... Elegí este personaje porque tiene como que me he peinado, ¿no? Aparte de ese plan como yo, pein Vaya, se ha rotado a un monstruo poderoso ¿Tal más pro? Ah, que solo era uno, dice Solo se entra unas cuantas veces al día Pero oye, el número se reinicia a diario Vale, vale Si quiero entrar de nuevo, ahora tengo que pagar sin gemas Hombre, solamente era uno, entonces Bueno, no pasa nada Podemos correr aquí como... Como Naruto Ah, esto era lo que me acuerdo de este juego, mira Esto era lo que me gustaba No, no puede decir Cuando ve mi video, pero cuando los secretarios ve mi videos Aquí tenemos una emisión todavía De la chica, la elfa Dice Uy, ¿cuántas cosas han pasado hoy? Deberías volver a tu ciudad Solo no te han matado uno, en realidad Pero primero te puedo pedir un pequeño favor Lo que quieras Ah, no es cierto Puta, no leí, dice Creo que estará mejor que cocine pescado para mi padre Sala Machismo ¿Por qué no puede hacérselo él mismo? Puede que siempre me esté dando un montón de trabajo Pero tiene buen corazón Dice Por cierto, puedes comprarle pescado a los pescadores De ahí cualquier día del año Me dice Vale, vale Ah, vale Mi mision es comprar pescado O sea, tengo dos espadas Tengo una armadura super cool Poderes que me permitieron matar a un pendejazo que tenía Yo qué sé Que era la muerte viva Y me mandan a comprar pescado Vas de pesca, eh Que es un favor para mí A otro idiota que cae en su tramo ¿Qué? ¿Qué? Toma No te sientas mal Esto es lo que Lo mejor se le da Dice Oh O me siento usado O por qué Sal O te quiere morir Pecha, pecha, estupidez No es cierto Vamos a ver, ¿ya? Él me va a dar una Lo siento No, encima no hay pescado No hay pescado ahora mismo Lo he vendido todo En serio Hace falta carnada para pescar Y ya no me queda Al menos no me digas que vas a mandar ¿Cómo me mandas a buscar carnada? ¿Me puede estar? ¡Un poco de carnada! ¡Te va a ver! El murciélago de vampiro Si lo haces te pegaré Te, 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 no sé qué Pescaré para ti Vale, vamos a buscar al pinche murciélago Que para aquí debe estar Si le das click Te llevo solito Vale, aquí está, aquí está ¡Sal! Estupidez Uy, no, no Aquí no lo vi ¡Muere, muere! Simple estupidez Ese murciélago que cago al gameplay Ya, ante ni pene No me entiendas ¿Por qué tal todavía tiene estas manejas? Vale, quema, quema Acá hay otro murciélago Espera, te quiero que cae en mi primer Ahí ya fue ¡Pum! Oh, tengo un combazo que ataco Mira, puedo atacar dos a la vez Puta, que más problema A ver, mira Si selecciona este Y le presiona el 3 Le voy con esto ¡Pum! Vale, ¿cuántos tengo que matar? Tengo que matar 6 Vale, ya voy 3 ya 24, 5 Mira, si lo junto aquí en realidad Puedo hacer esto Y atacar a todos juntos ¿Aún no ríen a demás cutis? Vale, ya tengo 6 ya Que me mandan a Comprar pescado Todo ¿Por qué no pruebas a pescar? A ver, tenemos un trato Yo te traía la carnada Y tú pescabas por mí ¿Me vas a mandar a pescar ahora también a mí? ¿Por qué no pruebas a pescar tú mismo? Me dice Puede que haya un concurso de pesca por aquí Echa un vistazo al alrededor Seguro que quiero enfrentarme a monstruos ¿Necesitas más pescado? Pues voy a pedirle a otros pescadores Hay una pescadora que se llama Pesca Vale Se las apaña muy bien con el anzuelo, el sedal y la plomada Ve a hablar con ella Oh, cocinar la carne de murciélago ayudará Carne de murciélago Su gusto es muy exótico Dice Vale, vamos a por la chica esta que que vergas ¿Qué estás haciendo? Ah, estoy cocineando la carne de murciélago Vale, vale Ahora tengo que ir a por la chica Que supuestamente me va a dar el pescado Dos años después Pesca Una pescadora que se llama pesca Tiene huevos Tiene huevos Pone la pesca Vamos a ver Eh Le dice ¿Pescador? El mercader general me lo ha comprado todo Pensándolo bien Debería haberle cobrado más Taman ¿Se de tanto por un pescado? En fin El mercader se ha ido por ahí Entre tú y yo Ese mercader parece interesado en comprar todo el pescado de aquí El tipo será un cliente fijo Una vez me haya montado adecuadamente En esta zona de pesca Vale, que voy a hacer ahora ¿Quién se ha llevado todo el pescado? ¿Ten que ir a por el pescader? ¿En serio? Es un gatito, vale, es un gato, tiene sentido que quiera pescado en realidad Parece una persona sospechosa, me dice ¿Cómo? Es normal cantarse si vas con una armadura En un área como esta, ¿qué quieres? Ah, pescado, ¿quieres comprarlo? Pero a mí también me hace falta, el pescado de por aquí Es el mejor, ¿sabes qué? Si quieres un poco Traeme algo de hierba gatera Si me traes, no me dará falta el pescado Mira, como alguien me pide Por la hierba gatera, vale, menos mal Me lo puedo recoger del suelo, porque si no Hierba gatera, no, no sé qué tan pendejo es el pescado Porque tiene la hierba alrededor de él Y me va, bueno, no importa Los comerciantes gato cumplen con su palabra Vale, muchas gracias Ahora sí poder regresar a Hacer como 32 misiones para Para entregarle pescado Tenemos un problema, he oído como un grito y he venido corriendo Todo el mundo, incluido mi padre Ha desaparecido, todo por irme a buscar Tu pinche pescado, no puedo haber estado aquí para ayudarles Tengo que buscar pistas para ver Si los han encostado O si, ayúdame ¿En serio? A ver, vamos a ver aquí una pista Que ver con la pista No, a ver, a ver Está cayendo mal de otro lado ¿Vas a querer el pescado o no? Que mi video era alrededor de eso Oye, una enganita Oye, ¿dónde está? ¿O vas a querer el pescado o no? Oye, dime, ¿eh? ¿Pero cómo? Tan Apple le enseñaba uno por las curas Todo lo que he hecho fue el pescado Y le valió verga Chicos Quiero que dejes tu like Si tú querías el pescado O sea, también chévere esta cajita, ¿no? ¿Les he enseñado? Otra vez Chicos, como sabrán Este juego está en la descripción Si quieres que te manden a buscar pescado Descárgalo ahora mismo Espero mucho que les haya gustado Like, cortes, comenta Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video